Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Hola amigos, ¿qué tal? Aunque la selección de México primero apuntará los cañones al desafío contra Estados Unidos en el TQL Estadión de Cincinnati, Ohio, Gerardo Martino mirará de reojo la situación de Canadá. El país dirigido por John Herkman será el segundo rival de los aztecas en esta ventana FIFA y también hay que prestarle atención. El duelo se llevará a cabo el siguiente martes 16 de noviembre en Edmonton, Alberta. Y el entrenador argentino del tri ya recibió una información importante para empezar a analizar al contrincante. De manera oficial, el combinado que solamente participó del Mundial de 1986 presentó su lista de convocados. Habrá paridad dentro del Estadio de la Mancomunidad. Porque Canadá presentará dentro de su nómina un total de 11 elementos que actualmente están defendiendo los colores de algún club de Europa. Además, uno de ellos es conocido en la Liga MX porque vistió la playera de Cruz Azul en 2019. A continuación, prensa hondureña asegura que México irá a ganar a Canadá. Ahí está, ahí se quebró ya la hegemonía tica, ¿verdad? Que estaban siempre ellos garantizando un equipo en la final y últimamente la habían estado ganando al margen de lo que hizo en la primera edición. En la anterior llegaron dos equipos ticos a la gran final. Bueno, hoy la federación canadiense brindó también su convocatoria para ir repasando algunas noticias internacionales. Ayer dábamos a conocer las nóminas y Canadá ya viene preparada para enfrentar estos partidos eliminatorios frente a México y Costa Rica. O sea, no va a ser con partidos cruciales. Esto sería un paso importante en las aspiraciones de Canadá de ya ir afianzándose, de ya ir consolidando en ese tercer puesto que da cupo directo a la Copa del Mundo. Milan Borjan, de la Estrella Roja, ha sido convocado. También Maxine, del Vancouver Whitecaps. James Patemis, del Montreal Impact. Derek Cornelius, del Panetolicos. Daniel Henry, que juega en... Kamal Miller, del Montreal Impact. Steven Vitoria, del Moriense. Este es portugués, canadiense. Samuel Adetkudbe, en el Ataisport. Alistair Johnson, del Nashville. Richie Largea, del Toronto. Stephen Eustaquio, del Paco Ferreira, también es portugués, canadiense. Atiba Hutchinson, que es la... Este es uno de los más veteranos referentes de la selección canadiense. También está este juego en el curador. También está Jonathan Osorio, del Toronto. Samuel, del Montreal Impact. David Witherpont, del Johnstone. También está Tejon Buchanan, del New England Revolution. Lucas Cavallini, del Vancouver Whitecaps. Jonathan David, del Lille de Francia. Alfonso David, del Bayern Munich. Kyle Arín, del Besitax Turco. Y Lian Miller, del Basel. Ike Ujbo, del GEN de Bélgica. Así que Canadá también convoca a todo su equipo, ¿verdad? Para estos partidos. Así como debe de ser. Hay una particularidad de Canadá para estos dos partidos de noviembre. Y es que ambos partidos los va a disputar en Canadá. Recibe a Costa Rica y recibe a México. Lo que representaría de que ellos sacaran los seis puntos en su casa. Tienen diez puntos hasta este momento. ¿Usted cree que tiene la capacidad de Canadá de sacar los seis puntos? Contra México y Costa Rica. Contra Costa Rica yo no le veo mucho trabajo. Contra México no sé si los tres puntos, pero un empate podría ser. Porque Canadá... Yo me atrevería a decir que México no le podría ganar a Canadá. Es una realidad lo de Canadá, que tiene un buen equipo. Sí. No, si Canadá, Eduardo, gana los seis puntos, ya está en el Mundial. Bueno, tiene un gran equipo. Tiene un gran equipo. Ya lo ha demostrado. No es por casualidad que tiene los puntos que tiene. Los ha ganado en buena liga y ahora va a intentar. Es una realidad. Esta camada de ellos. Ellos están apostando a llegar a un Mundial. Y son los partidos directos. Son los partidos directos. Todo va de acorde a la planificación y a la producción de Montagliani. Desde que armó la octagonal. Hay un dicho muy... Más la buena generación de jugadores. Muy bien. Los últimos serán los primeros. Ojalá que se dieran en este momento. Mañana se conoce la... En este momento. Que es lo que nos interesa, la primera convocatoria oficial del Bolívar Gómez de una selección para competir en eliminatoria. Así es. Bueno, entonces ahí está la nómina de Canadá. A esperar. Yo, yo... A Costa Rica creo que sí le puede ganar. Pero a México no. A México no le gana. Yo me atrevería a decir que México viene y puede sacar los tres puntos allá en Canadá. Y otra... Que para Honduras sería muy importante que Canadá no sumara los seis puntos. Sí, siempre y cuando nosotros cumplamos, ¿verdad? Porque si no, de nada serviría. Exactamente. Dependiendo de terceros. Ahora, también hoy se anunció por parte de la Federación Guatemala el nuevo técnico. Luis Fernando Tena, campeón olímpico con México en Londres 2012. Interinamente estuvo con la selección de México dirigiendo un partido contra Estados Unidos. Se inició en el Cruz Azul como entrenador de fútbol. 63 años tiene ya Tena. Y tiene ya mucha experiencia. Es un viejo zorro. Luis Fernando Tena. El Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala ha concluido el proceso de entrevistas y análisis de los postulados para dirigir a la selección mayor de Guatemala. Luego del análisis de los candidatos, el Comité Ejecutivo satisfactoriamente ha confirmado al profesor Luis Fernando Tena, de nacionalidad mexicana, como el nuevo director técnico de la selección nacional mayor de Guatemala, el director técnico, tendrá a su cargo de forma directa la conducción, manejo y preparación de la selección nacional mayor de Guatemala, aunado al trabajo y asesoría que estará realizando con los diferentes procesos de selecciones juveniles de Guatemala. El profesor Tena mantiene conversación con el Comité Ejecutivo de la FEDEFUT para definir detalles e inicio de su contrato. En los próximos días estará realizando la presentación oficial a través de una conferencia de prensa. Así que no solo tendrá a cargo la absoluta, también su rol y su trabajo también estará siendo manejada por la juvenil. Sí, es que son seleccionadores nacionales. Y aprovechando también que él ya tuvo un paso importante por las selecciones juveniles de México, en 2012 fue quien ganó el oro olímpico en aquel momento, con el tricolor cuando derrotaron a Brasil y ahora tiene su oportunidad con la selección de Guatemala que tuvo por ahí algunos candidatos. Se mencionó en algún momento Jorge Luis Pinto hasta Héctor Vargas y bien ahora se decantaron por el flaco Tena quien tiene experiencia y que estoy segura que le va a aportar mucho a la selección chapina. Ojalá que no. ¿Ah? ¿De qué? No, no le gustaría. Está bueno Eduardo, y Guatemala ha sufrido mucho en fútbol, no clasifican a un mundial. Lo más largo que han llegado, ¿sabes con quién ha sido? Con Ramón Enrique Maradiaga, estuvieron ahí a un puesto de clasificar al mundial. Y de hecho no habían clasificado un hexagonal. Y quien llegó en aquel momento fue Trinidad y Tobago por Villarrepechaje. Villarrepechaje ante Valencia. Lo que tiene Guatemala es más dinero y mejores instalaciones que nosotros. Pero ellos están apelando a eso. Están apelando que ellos con el apoyo a la infraestructura ir sacando jugadores. El problema de Guatemala, Nicole, es que ellos tienen una buena infraestructura. Bueno, de hecho ellos trabajan con la sub-15, creo, a nivel de kilubes, sub-17, sub-20. Son jugadores técnicos, usted los mira con técnica depurada, pero a ellos les falta ese factor diferencial, que es el afro, el jugador afro. Fuerza, fuerza. Ese jugador que le da un toque distinto, la fuerza, la fortaleza, la explosividad, la potencia. Pero miren que El Salvador le ha pasado a Guatemala, por mucho. Y El Salvador tampoco tiene esa fuerza, pero ellos a veces con la técnica... ¿Pero en qué El Salvador tampoco ha clasificado a los puntitos? No, estamos hablando aquí. El Salvador, claro, no ha clasificado, pero ha estado constantemente ahí en eliminatorias, en hexagonales. ¿Y Guatemala desde cuándo? Después de que los castigaron, han tratado, pero no han podido ni siquiera conjuntar una selección que les compita. Bueno, ahora que hayan aprovechado la elección del castigo, porque a Honduras, algo que les sirvió a Honduras, fue cuando nos castigó la FIFA, y empezamos a trabajar en orden, comenzamos a planificar para buscar éxitos en selecciones y éxitos en los clubes. Yo creo que quien no escarmiente después de eso, ya nada los va a hacer crecer. Bueno, son los medios tienen un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará.